Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filosa sea barata, no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos Rojos de tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Suena sincero pero te conozco bien Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Gracias.